¿Qué tal amigos? Soy David de AnimalTV. Hoy os voy a mostrar qué producto es el que utilizo yo para el reparador de almohadillas de vuestros perros o gatos. Es muy importante tenerlo en cuenta. Quedaros en el vídeo para ver por qué se utiliza, qué beneficios da para vuestro perro, para vuestro gato, para vuestra mascota en general, por la época de calor, que es cuando más se utiliza, pero también para los que vivís en lugares fríos, por qué también se tiene que utilizar. Vamos allá, dentro vídeo. El reparador de almohadillas se utiliza para proteger y mantener la salud de las almohadillas de las patas de los perros y gatos. Durante las épocas de verano e invierno, las condiciones ambientales pueden ser especialmente duras para estas zonas sensibles. Aquí os voy a explicar algunos de los detalles. En verano tenemos altas temperaturas. Las superficies como el asfalto, la arena y las piedras pueden calentarse mucho bajo el sol, llegando a temperaturas que pueden quemar las almohadillas de los perros. En superficies rugosas y calientes. Caminar sobre estas superficies calientes puede causar quemaduras, ampollas y dolor en las patas del perro y el gato. Deshidratación. El calor extremo puede hacer que las almohadillas se resequen y se agrieten, provocando incomodidad y aumentando el riesgo de infección. En invierno. Frío extremo. Las bajas temperaturas pueden causar que las almohadillas se agrieten y se vuelvan dolorosas. Sal y productos químicos. La sal y otros productos utilizados para derretir el hielo en las aceras y carreteras pueden ser abrasivos y tóxicos para las almohadillas de los perros, provocando irritación y heridas. Hielo y nieve. Estos pueden adherirse a las almohadillas y entre los dedos, causando molestias y cortes. Vamos a ver los beneficios del reparador de almohadillas Golden 22K. Hidratación. Primero de todo, mantiene las almohadillas suaves y flexibles, previniendo la sequedad y las grietas. Protección. Crea una barrera que protege contra superficies calientes en verano y productos químicos en invierno. Cura. Ayuda a curar pequeñas heridas y regenerar la piel dañada. ¿Cuál va a ser el uso? El uso va a ser diario. ¿Por qué? Por prevención. Aplicar el reparador de almohadillas diariamente durante las épocas de calor extremo o frío intenso. Ayuda a prevenir daños antes de que ocurran. Dos. Por mantenimiento. Mantiene las almohadillas en buen estado, reduciendo la necesidad de tratamientos veterinarios más costosos y complicados. Tres. Por bienestar. Garantiza que el perro pueda caminar y correr sin dolor, manteniendo su calidad de vida. En resumen, el reparador de almohadillas es una herramienta esencial para el cuidado de las patas de los perros y gatos durante las épocas de verano e invierno, ya que protege contra quemaduras, deshidratación y otros daños causados por condiciones ambientales extremas. Aquí tenemos el bálsamo reparador de almohadillas. Este es el botecito de cristal, con un diseño muy bonito. Viene en una caja como esta. Dentro está el botecito y ahora vamos a abrirlo para que podáis ver el producto. Tiene una tapa de seguridad y aquí podemos ver el producto que se aplicará directamente a las patitas de nuestros perros o gatos, para que no se le quemen ni se le dañen. Ejemplo de un antes y después cuando se aplica este producto. Y ahora os voy a explicar cómo tenéis que conseguir este producto. Es muy fácil. Entraréis en la página www.golden22cap.com y podréis deslizar hacia aquí abajo y veréis aquí donde pone oferta. Vemos aquí que pone bálsamo reparador al 50% en los próximos 13 días. Entraremos dentro del producto y aquí ya podemos añadir al carrito el producto y hacer la compra. Vale chicos, pues nada, suscribiros, darle un fuerte like, dejar un comentario aquí abajo en este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego amigos.